Del amor, mal, de la paz, todos tenemos que resolver las cosas como es debido Claro que sí, hay bastante movimiento aquí, adelante, atrás, como ustedes quieren parar los carros Pero ahora se resuelven hablando, todos tirando la mano No, y no tanto tirando la mano, afectando a otros Porque en cierta parte afecta acá al empresario Don Pedro Música, exactamente, así dice el rey Vamos muchachos, la gente tiene más música Viene otro tema, Luis Carlos Música Oye, vienen dos en uno Dos en uno Para seguir disfrutando Y el primero significa, traficase el amor Y el segundo, amor prohibido Música Te enamoré, que no me di ni cuenta, era tu rostro encantador Me juntabas, atrás de tu experiencia, la verdad de tu amor Y una noche turbulenta, como besas inseguro Te entregué mi alma sedienta, de un amor sincero y puro Pero me duele saber que hay en mi vida, una víctima más del dolor Que me digan que tuviste perdida, que me digan que traficabas a tu amor Que me digan que tuviste perdida y que traficabas a tu amor Música 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 Y si algún día quisieras dejarme, anda cuéntale al corazón Que tal vez mañana sea tarde, cuando te haga falta mi amor Música No quisiera hacerte caso, ni creer que esa es la verdad Pero hoy te tengo en mis brazos, y tal vez mañana no estás Música 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 Ayúdame Le pregunto a Dios del cielo ¿Por qué tuvimos que conocernos? Si eres ajena y yo ajeno Ahora vivimos este tormento Todos sabemos que no es correcto ¿Y esto qué estamos haciendo? Pero me quieres y yo te quiero Que no cause sufrimiento Ayúdame 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 Le pregunto a Dios del cielo ¿Por qué tuvimos que conocernos? Si eres ajena y yo ajeno Ahora vivimos este tormento Todos sabemos que no es correcto ¿Y esto qué estamos haciendo? Pero me quieres y yo te quiero Que no cause sufrimiento ¡Bien! 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 Son muy pocos los momentos La oportunidad Que tenemos para amarnos Para disfrutar Quisiera parar el tiempo Y no dejar de amar Lo cierto es que nos queremos Aunque no causen mal Son muy pocos los momentos ¡Bien! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por desempieques no es malo Por desempieques no es malo Por desempieques no es malo